¡Hola amigos! Estamos en el centro de Tequis, como podrán ver ahí dice Tequis. Me quedé así. Está muy bonito. No me acuerdo si conocía o no, pero está muy muy bonito. La catedral, acá atrás. Un pase como volamos de incógnito. Nunca habíamos hecho eso. No quisimos averiguar si se podía, si no se podía, si alguien nos dice algo. Entonces, ¿mejor? Aquí nada pasó y la gente la verdad es que no. Se dieron cuenta los que estaban ahí alrededor, pero eran tres a comparación de una plaza entera. Todas esas personas. La verdad me gustó. Sí, estuvo padre. Y se veía bien, es como si hubieras volado del centro y se hubiera visto igual en realidad. Bueno y que mal es que no pudimos hacer una drone. Una drone. Bueno, ya ni modo. Pero bueno, ya vamos a comer por fin. Adiós. Ya escogimos donde vamos a comer. Sí, se ve rico. Se ve rico es un restaurante en una terracita. Mexicano. Mexicano bonito. Ya les enseñamos. Los precios están normales, accesibles. No está caro. No, no está caro. Ya vamos a comer. Por fin. Qué emoción. Hacia hambre ya, por fin. Ya sé, después de nuestras gorditas. Sí, después de unas gorditas. Una michelada. Una michelada. Y así está gigante. Bueno, no sé. Para mí, yo la conozco michelada. Sí, aquí en Querétaro son cheladas. Si piden michelada, les van a traer como si fuera una cerveza cubana. Con magui, glamato, salsas. Entonces, una normalita es una chelada. Seguimos de incógnito. Ahora desde la terraza donde fuimos a comer. Aquí. Aquí hay una terracita. Ahora vamos a grabar para allá. Pero bueno amigos, este fue un pequeño recorrido que hicimos aquí por Quisquiapan. Espero que les guste. Nos estamos viendo. Bye. Gracias. Organizando Como Marcos Ya.